Bienvenido a un nuevo vídeo después de unos días sin noticias ni novedades de MotoGP Ojo, que no significa que no hayan pasado Pero como ya sabrás he estado bastante ocupado, entre otras cosas Haciendo una de las pruebas que puede que cambien el devenir de mi vida y del canal Ya sabes que está en juego la continuidad de mi ansiada T-Max También conocida como la Humilladorax De una forma bastante irónica y graciosa Y ayer estuve probando precisamente uno de los scooter más prometedores del mercado Que si no has visto ese vídeo te lo dejo por aquí arriba para que veas y le eches un vistacito Ya que es posible que te sorprenda bastante la moto Por ser probablemente la más potente por menos dinero de todo el mercado Que se dice pronto Así que te dejo por ahí arriba como digo el videito para que veas y le eches un vistacito También sabrás perfectamente que la semana pasada estuvimos con la super bestia El avionaco, o mejor dicho el pedazo barco Que es lo que es la BMW por desgracia Pero bueno, el barco como decíamos estuve entrenando en Cartagena Por primera vez en ese circuito Que es un circuito que el primer día, el primer momento me fui llorando del día Y el segundo ya empecé a disfrutarlo un montón Esperemos pronto repetir porque además tuve la suerte de estar con el gran pedito Acosta Digo del canal Y no solo del canal Sino por supuesto también mío y sobre todo pilotazo de otro planeta Así que fue un espectáculo poder ver a alguien como él en directo entrenando Así que también deberías de estar suscrito a este canal Porque se nos viene buenos videitos entre otros Pues por supuesto entrenando con Pedro Acosta Sin embargo, como decíamos, las noticias de MotoGP se hacen poderosas en este vídeo Y como no podía ser de otra manera Todos los vídeos con potentes noticias de MotoGP Vienen patrocinados por nuestros amigos de Transferencia24 Que son la red de gestorías online más importante de toda España Esto significa que si tienes que hacer cualquier tipo de acción con vehículos Y cada día más, ya sea, sé, no solo los sencillos como las compraventas Cambios de nombre, averiguación de embargos con un informe de la DGT Por ejemplo, cualquier tipo de cosas que siempre os digo Hazlo O por ejemplo, notificación de la venta cuando vendas un coche Aunque cambie de nombre tú Paga los dos euros que te cuesta la notificación de la venta Y asegúrate de que si se mete en un lío ese tío No te metas en problemas Y todo esto lo puedes hacer desde casa Incluso dar de baja vehículos Como lo oyes Todo online Desde tu móvil Desde tu ordenador Desde tu tablet Desde lo que sea Y sin tener que ir a ninguna gestoría ni nada Todo hecho desde casa Con la mejor red de gestorías online De todo el puñetero planeta Eso sí Solo para España, lamentablemente Y además Con el link que te dejo en la descripción de este vídeo Y en el primer comentario fijado Si tienes que hacer cualquier tipo de gestión Con el código IRONFRAN Te hacen un 10% de descuento En cualquier acción que sea No solo a ti Sino a cualquier amigo tuyo Que aunque no me conozca Tú le puedes pasar este vídeo Porque sabes que pues Va a cambiar de coche Pues bueno Le pasas el link Y le dices con el código IRONFRAN Hermano En transferencia 24 Te hacen un 10% de descuento Por ejemplo Mi amigo Cuartararo Que ahora quiere cambiar de moto Que se quiere ir a otro equipo Pues ¿Cómo creéis que va a cambiar de moto? Pues cogerá Transferencia 24 Link Que te dejo en la descripción de este vídeo Y en el primer comentario fijado Y con el código IRONFRAN Se llevará un 10% de descuento Si se va a Ducati Pues claro Tendrá que vender la Yamaha Vale Charmander Vamos a calmarnos Fuera bromas Fuera bromas Ahí la he tirado Con broma Pero ojo Con verdad también Con verdad también Me voy a explicar Y es que si recuerdas No hace mucho tiempo Subía este vídeo Que vas a ver por aquí abajo Que por cierto Si no lo has visto También te lo dejo por aquí arriba Para que vayas Y le eches un vistacito En el cual lo avisé Alguno ya como siempre Uy 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 Mi vida es una mierda Así que voy a venir a este vídeo Y voy a poner clickbait Uy Clickbait Mi vida es una mierda Lo que ya sabemos todos ¿No? Efectivamente Porque como siempre Aquí las noticias vienen Antes que en ningún sitio Y entonces eso hace Que las mentes cerradas Crean que es mentira Clickbait y demás Sin embargo Fabio Cuartararo Ya lleva tiempo Le guste Que le guste Le duela Que le duela Negociando con otras marcas Porque cada día Se ha cansado más de Yamaha No en vano Que alguno dirá ¿De qué estás hablando? La Yamaha es la moto Que menos ha evolucionado En los últimos años En muchos De los últimos años Es decir Desde la época En la que por ejemplo Llegó Maverick Viñales Y aquella moto Empezó a dejar de funcionar A mitad de temporada Por los cambios que se pidieron En el chasis Etcétera La Yamaha nunca ha sido Puntera nuevamente Siempre ha estado A la estela De las demás Y lo que es peor Sus grandes hándicaps No los ha solucionado Como son la velocidad punta En especial Por ejemplo La Ducati tenía El hándicap contrario Que era que la manejabilidad No era maravillosa Sin embargo Hoy eso ya es Historia No es realidad Hoy sí es una moto manejable Pero Yamaha sigue sin avanzar Y Fabio Cuartararo Se ha resentido Muy severamente Sobre todo Durante la segunda mitad De la temporada Ya que fíjate Lo que le ha costado Ganar carreras En la segunda mitad De la temporada Y lo poco Que ha ganado Esto ha hecho Que el Mundial Se haya apretado Un poco al final Y sufrido bastante Es más Si Peco Baña Nos hubiese caído En Misano Otra batalla Hubiera reinado Aquí en los circuitos Pero las cosas Se ha dado cuenta Que es una moto Que en algunos aspectos Concretos Y puntos Es muy ganadora Y si no solucionan Esos otros no Va a ser difícil Que vuelvan a ganar Sobre todo Con el crecimiento Que está teniendo Ducati Con los pilotos Que está trayendo Y que Suzuki También parece que ha dado Un salto adelante importante Esto significa Que Fabio Cuartarón Empieza a ver Que si quiere volver a ganar Si Yamaha No cambia nada Tendrá que cambiar Él Por desgracia de marca Así que Finalmente Y oficialmente Le pone En un compromiso importante Ya que oficial Y públicamente Dice Esto es lo que le he pedido A Yamaha Luego quiere suavizar El tema Y dice No digo que no renuevo Si no lo traen Pero Pero Es una posibilidad Y ha reconocido Que ha empezado A escuchar A otras marcas O sea que Oficialmente Fabio Cuartarón Lo pone Contra la espada Y la pared Y a Yamaha Y si quiere Que le renueven Tienen que traer novedades Y además Lo ha dicho claramente Ha dicho Si quiere que renueve Tiene que ver Tiene que verse Que quieren ganar conmigo otra vez Y que quieren que renueve Y además ha dicho Así que Nos tomaremos un tiempo esta vez No firmaremos tan pronto Como la última vez Para que durante las primeras carreras Vean si el potencial es bueno o no Sin embargo Esto tampoco es Sinónimo de éxito Porque si recordamos El principio de temporada De Fabio Cuartarón No fue nada malo De hecho Eso es lo que le valió El poder ganar este título Porque desde luego El final de temporada Ha sido bastante más sufrido Esto significa Que puede que traigan una moto Pero que no sea Todo lo maravillosa del mundo Sin embargo En los primeros días Pues De ese aspecto de moto ganadora Que busca Fabio Cuartarón Y finalmente Luego no lo sea Pero ya haya firmado Aún así Evidentemente Mejor esperar Que no no esperar Lo que significa Es que todas las otras marcas Están poniendo encima De la mesa Ahora mismo La oferta que buscan Para Fabio Cuartarón Y con ello Ver si consigue Intentar a Fabio Cuartarón Lo dije hace tiempo Lo he dicho en varios vídeos Y lo volví a decir En este vídeo Que te he dejado por ahí arriba Pero que has visto antes Por aquí Y es que Fabio Cuartarón Tiene mucho interés En esta Ducati Que funciona bastante bien Por lo que se ve Y a la vez Ducati Le eligió como número uno Aunque eso sí Ducati Antes que nadie Se fue a buscar A Maverick Viñales Quien también renovó Demasiado rápido con Yamaha Después de que Maverick Viñales Dijera no Fueron a buscar a Fabio Cuartarón Quien también dijo no Después de pensárselo un poco Esta vez Seguramente se lo pensará mejor Es más Parece ser que alguna oferta Puede tener ya de Ducati Lo que pasa es que Ducati Probablemente tiene un futuro Muy interesante Ya con sus propios pilotos Donde está claro que entre otros Peco Bañá Se ha convertido en el estandarte De todo el equipo Y la fábrica de Ducati Donde además italiano Con moto italiana Esperan que gane tarde o temprano Además de haberse quedado Como subcampeón Y cerquita cerquita De Fabio Cuartarón Por otro lado Si Jack Miller no espabila No hay problema Porque un Jorge Martín Que está demostrando Grandes maneras No me cabe ninguna duda De que sería El que sustituiría a Jack Miller Si no al salto de calidad Y dudo mucho Que por muy buena que sea La moto del Prama Y muy oficial y original que sea Fabio Cuartarón Decida irse de un equipo oficial Para irse a un equipo Que no es oficial Llamámoslo satélite Llamámoslo equipo secundario Como queramos Pero no creo que esté interesado Así que desde luego Ducati no parece una opción Si no hay un revulsivo Y un cambio muy importante Pero quién sabe Si otra opción podría ser Arriesgar el todo por el todo E irse a Suzuki Sea como sea Como no solo yo Soy el único consciente De que estos cambios Son delicados Por la situación que tienen Los otros equipos Y por tanto No hay tantas puertas abiertas Como puedan parecer Al menos tan tentadoras Como en la que está ahora mismo Incluso el propio Jorge Lorenzo Le ha dejado un mensajito Y un recadito Que si no te lo quieres perder Te lo contaré mañana En este canal Así que puedes ir corriendo A suscribirte con este botón Májico que tienes por aquí Activa el campita Para que te den todas las notificaciones Y recuerda que te dejo El videito De la pedazo de bestia Que probé ayer Y que probablemente te gustara ver Así que ve a echarle un vistazo Ya que es la scooter Más barata Con más potencia Que puedes comprarte Ahora mismo en el mercado También te leo en los comentarios Por supuesto Por si me quieres dejar Tu opinión Sobre dónde crees Que irá Fabio Cuartararo Y tú y yo Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Un abrazo brother